Uno, el tema del fútbol lacho, el fútbol en cancha sintética, hay mucha gente que nos pregunta cuándo van a liberar eso. Podríamos decir que a partir de la próxima semana esto podría quedar liberado para que jueguen bajo esas medidas que van a establecer desde el Ministerio de Salud, doctor. Roberto, mira, yo soy uno de los más interesados en eso, realmente también estoy cansado, hastiado y daría cualquier cosa por ir a jugar un partido con los muchachos. Sí, sí, me gusta mucho realmente, solo que la lógica de todas las medidas que tomamos, como decía yo un poco antes, es de lo esencial a lo menos esencial y de lo menos riesgoso a lo más riesgoso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos afinando el protocolo en sí, no creo que esté activo ya este lunes, pero sí ojalá ya podamos hacerlo antes de fin de año, ¿verdad? Eso va a depender y seguramente va a ser una modalidad un poco distinta, muy estricta, con núcleos, por ejemplo, laborales o núcleos familiares. La idea es no mezclar, es una de las actividades más riesgosas que hay, los deportes colectivos de contacto. Entonces todavía vamos a necesitar afinar mucho. Recordemos que los plazos que habitualmente nos tomamos son de dos o tres semanas para ir valorando también que estos números muy auspiciosos que hoy les estoy comentando y que pueden ver en detalle en el portal del ministerio, que se sigan sosteniendo, es absolutamente esencial eso. ¿Hasta la quincena de octubre entonces no hay fútbol todavía, ministro? Yo creo que hay que ir analizando periodo a periodo, no aún, me parece que todavía no es el momento. Hay otras actividades un poco menos riesgosas, pero no exentas de riesgo, que vamos a iniciar, ver cómo se comporta la ciudadanía, cómo se comportan los indicadores epidemiológicos y ahí vamos abriendo las puertas gradualmente como lo venimos haciendo. ¿Por qué?